¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo muy dulce que creo que os va a gustar muchísimo La verdad es que llevo estos días hasta que he podido grabar intentando pues no tocarlo Porque claro, quería enseñaroslo tal y cual me llegó Así que nada Como podéis ver, pues son chocolates, son bombones La web de la que hablo es mividaesdulce.com Bueno, no tiene un nombre mejor, la verdad es que le da justamente en el clavo Y bueno, os enseño Hice un pedido, me tardó dos días en llegar Me llegó en esta cajita Como veis, trabaja con esta empresa de mensajería Y bueno, paso a enseñaroslo, me pedí tres cositas Para probar y demás Y bueno, la verdad es que me estoy aficionando bastante a comprar por internet este tipo de cositas Y bueno, si realmente estás interesada yo voy a seguir enseñándolo y demás Así que paso a enseñaroslo Os voy a enseñar una cosita que sí que he podido probar Vale, todo me venía muy bien con burbujitas y cositas de estas para que no le pasara nada Y bueno, pues venía en una cajita así de color dorada Venía selladita con celo, pero bueno, yo ya la abrí Y bueno, viene de esta forma Y si abrimos viene con un papelito Y mirad Os estaré dejando fotitos ahora para que lo podáis ver mejor Pero bueno, son como unas bolitas, ¿vale? Ahí ovaladitas De... bueno, huele genial Ahí lo estáis viendo Así que hemos podido probarlo Y es que está riquísima He podido... bueno, os digo Son unas almendras caramelizadas Envueltas con praliné y demás Y con un toque de chocolate en polvo A ver, os lo voy a enseñar así Y bueno, pues mirad Es así Del tamaño Ahí lo estáis viendo Y están riquísimos, ¿vale? Tiene... bueno, es que huele genial Genial, genial Por aquí Por aquí os voy a dejar Lo que es el enlace directo a este producto Y también os voy a dejar Bueno, si os dejo el enlace y demás O bien por aquí o bien en la cajita de información Pues ahí podéis encontrar precios y demás No obstante, después a lo que es al final del vídeo Os voy a comentar un poquito lo que son los gastos de envío Y su Facebook, ¿vale? Que podéis pasar por el Facebook Así que nada Aquí tenemos esta... No sé cómo llamarle, ¿vale? Porque no sé qué nombre tiene Pero es precioso Creo que esto tiene... Tenía 500 gramos Sí, yo creo que sí ¿Vale? Pero lo tienen de más peso aún ¿Vale? Y estas dos cositas aún no las he podido probar Porque, claro, quería enseñaroslas tal cual Vale, y una de ellas Es esta bolsita de aquí Que, bueno, pues tiene... Por aquí se puede distinguir bien Que es chocolate con leche Chocolate blanco Y chocolate negro Vienen 4 de cada Y esto me parece que tiene un precio de 12 euros Esto sí me acuerdo perfectamente Y, bueno, son chocolates con almendras Y cositas así No os puedo decir exactamente por qué no lo he probado Intentaré que después de probarlo Hacer un cachitín más de vídeo O dejaros al final un poquito mi... Mi experiencia... Bueno, mi experiencia Mi impresión Pero, ¿qué deciros de los chocolates? Los chocolates están buenos todos Os pueden gustar más los de licor Los de leche Los de chocolate blanco Pero al fin y al cabo están buenos todos Así que, nada Esa bolsita de aquí Que os pondré exactamente Os detallaré un poquito por aquí Y si no, ya sabéis En la cajita de información Os dejo el link directo Para que paséis a echarle un ojillo Y por último, por último, por último Esto de aquí Que viene en esta cajita de plástico También ya venía selladita con fiso O feno Y bueno, pues si la abrimos Ahí lo estáis viendo Espero no tirar ninguno Vienen seis Son bastante grandecitas Y pesa bastante Son... No sé cómo deciros Tienen dos deditos de ancho Más o menos Y de largo igual ¿Vale? Y bueno, pues este de aquí De chocolate negro Este de chocolate blanco Con virutitas de coco Creo que tiene Este de chocolate con leche Con tres bolitas Este de aquí De chocolate negro Con cereales Creo que tiene arriba O algo de eso Este de aquí De chocolate blanco Que no sé muy bien Lo que tendrá encima Y este de aquí Con chocolate con leche Con un kiko Bueno, dos kikos Exactamente Cuando... Porque voy a intentar Partirlo por la mitad Para que se vea Por dentro y demás Y también os dejo Esto creo que tiene Un precio de 22 euros Está ahora mismo En rebajado Y bueno Esto pesa muchísimo Eso es... Vamos que es bastante... Que no es hueco Ni nada Os voy a dejar también El link en la cajita De información Y... Pues todo lo relacionado ¿Vale? Por si queréis Echarle un ojo Tienen cosas preciosas En la web Tienen cositas Para lo que son El día de la madre Y cositas así Que son cosas hechas Con chocolate Y son preciosos De verdad Ya os digo Echarle un ojito En la cajita de información También tengo por aquí Los gastos de envío Son 7 euros Pero si pasáis De 35 euros Son gratuitos Como veis Yo pasé De los 35 Y los gastos de envío Fueron gratuitos Así que tampoco Es muy complicado llevar Tienen surtidos De turrones Y cosas de estas Creo Tienen cosas preciosas Hechas con chocolate Muy 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 bonita Una pena que después No la tengamos que comer Pero es así Y bueno Pues nada más Deciros que la web Me atendí a través Del correo Estuve hablando con ellos Y todo perfecto Muy atento Todo bien ¿Vale? No sé Una web Que pues su servicio Lo ofrece bien Y nada Que os aconsejo Que paséis por la web Que le estéis un ojo Y que seguro 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 Os va a gustar Os voy a dejar Os voy a dejar también En la cajita de información El link para el Facebook Que bueno Podéis ver fotitos Y cositas por allí Aparte tiene Ofertas y demás Y podéis pasar por allí Para estar al tanto de todo Todos los enlaces En la cajita de información Y si conocéis alguna web De chocolates Y demás Que me podéis decir Por ahí Para que yo las pruebe Y demás O incluso si Incluso si vais a pedir O habéis pedido ya Y me queréis contar Un poquito que tal Pues nada Aquí estoy Para que me contéis Cualquier cosita A través de los comentarios O mi correo Que también os voy a dejar En la cajita de información Y nada más chicas Que espero que os haya gustado Este vídeo Que por lo menos Haya resultado Yo estaría ahora mismo Si fuese la que está Ahí detrás Estaría ahora mismo Con la babilla cayendo Y bueno Pues nada más chicas Que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!